Ana Bárbara, cuéntame de Ana Bárbara, asegura que aunque son tiempos difíciles y complicados, no tenemos por qué dejar de ser positivos. La cantante está en casa, pero está lejos de uno de sus hijos, ¿por qué? Ella lo cuenta. La que está aprovechando el tiempo al lado de sus hijos con la cuarentena obligatoria por el coronavirus, es Ana Bárbara, quien accedió a hablar con Sal el Sol desde su casa en Estados Unidos y confesó lo feliz que se siente de estar rodeada del amor de sus pequeños. Hemos aprendido muchas cosas juntos, hemos hecho muchas cosas que a veces se nos olvidaba hacer por falta de tiempo, entonces el tema lo hemos vivido bastante positivamente, bastante bien, a pesar de lo delicado. Ellos están más informados que yo, realmente he aprendido mucho de ellos a poder tocar el tema sin que lo hagamos dramático, aunque el tema, como les dije, en un inicio es sensible, no hay que vivirlo con tanto drama, porque al final del día estar en casa también tiene su parte positiva. En su rato libre se ha aprovechado para convivir y demostrar sus cualidades artísticas. Tocamos la guitarra, cantamos juntos, hacemos juego de voces, como verán, no nos aburrimos. Descubrí que uno de mis hijos canta impresionante, bueno, todos cantan, pero uno canta muy cañón. También ha utilizado la tecnología para comunicarse con su familia de México, pues su hijo mayor no está viviendo con ella en la Unión Americana. Hacemos FaceTime con Emilio, que vive en México, mi otro hijo. Hacemos FaceTime con la abuela, porque ella sí está totalmente aislada, una de las abuelas. Bueno, con varias abuelas, que las tenemos en resguardo. Aquí en esta casa abunan las abuelas. Y bueno, tratamos de llevar una vida dinámica. Reconoce que al principio a sus papás les costó trabajo entender un poco acerca de la pandemia y que tenían que parar sus actividades para evitar algún contagio. Sin embargo, ya están bajo los cuidados necesarios. Bueno, mis papás al principio un poco renuentes, sobre todo, bueno, ya conocen la personalidad. Mis papás son algo conocidos en los medios. Sé que les tienen cariño y les agradezco. Ahí la llevamos, hay que hablar mucho con ellos, porque son situaciones a veces que son nuevas también para ellos. Y como que dicen, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Me tengo que quedar? Es que quedarte en casa evita que haya contagios y es lo mejor que podemos hacer en este caso nosotros acá en familia, aunque no es fácil. Con información de Omar Argueta, continúa en Sale el Sol. Ana Bárbara, mandamos abrazos, besos a ti y a toda la chava, la Altagracia, la peque, la peque, como le dicen. Es que se llama Altagracia Ugalde. Y le dicen la peque y artísticamente a Ana Bárbara. Pero es que está enojada Ana Bárbara con Altagracia. Sí, bueno, antes no, como que se usaba, siento yo, en otra época esto de los nombres artísticos. Ahora casi todos llevan sus nombres en estas nuevas épocas, pero antes sí era muy común poner nombres artísticos. Bueno, es que si de repente, los más cabrodas, por ejemplo, si tú sabes cómo se llaman, o sea, Freddy se llama José Miguel. Ah, no, yo pensé que eran Freddy Germán. No se apegan ni Ortega. ¿En serio? Germán sí es Germán, pero Freddy se llama José Miguel. José Miguel no sé qué, y el otro es Germán no sé qué. Pero un día, él era escritor de Luis de Llano, y Luis de Llano le dice, es que tú tienes cara de, pues no sé si no, José Miguel, que parezca por al de telenovela, como de, Freddy Ortega, tienes cara de Freddy Ortega. Y se puso el nombre artístico, Freddy Ortega. Ah, pues le queda muy bien, le queda bien y no sabía esa historia. Los hermanos Ortega. Ah, Nele, pues les mandamos saludos a los Mazca. Saludos cordiales.